Música Danilo Enrique Badel Galue, nació en Maracaibo el 26 de noviembre de 1950, hijo de juvenal Enrique Badel Fernández y Alicia Aurora Galicia de Badel. De ocho hermanos es el cuarto y el tercero de los varones. En el año 1968, inicia su vida como gaitero en el grupo Lago Mar, grabando de esta manera seis gaitas para el disco. Danilo Badel pasó por las filas de grandes agrupaciones como Tropicales del Éxito y Santa Anita, donde compartió con Astolfo Romero y Gladys Vera. También participó en la agrupación Cardenales del Éxito, donde grabó Fascinante Venezuela, ganando el Festival de los Pueblos en España. Igualmente pasó por la agrupación Universidad de la Gaita, Gran Coquivacoa y el grupo Piyopo, en el cual compartió con Astolfo Romero el tema La Piñata. Música Danilo Badel ha sido acreditado con el premio Virgilio Carrullo, con seis premios como solista del año, uno de ellos Solistas de Solistas. Unas de sus gaitas más sonadas fueron, prefiero mi gaita, Los Remedios, La Lechina, La Piñata, Las Cosas Buenas, Fiestas de Sembrinas, Pergamino, La Negra Cocoa Coa y Porque Te Quiero. Danilo Badel es una de las figuras más reconocidas en el género gaitero y es un orgullo para los maravinos. Dale duro a esa piñata que tiene forma de gata, dale con el palo arriba y abajo, que le den, que le den, como es, que le den, que le den, otra vez, dale con el palo arriba y abajo. Música